Sentimiento En el orden estrictamente fisiológico es la acción y el efecto de sentir o sentirse Es el estado de conciencia dotado de tonalidad efectiva Y con caracteres de cierta duración y significado Yo gracias le doy a Dios por engrandecer mi bolsillo Y bendecirme a mí, también a mi corillo Voy a España, seno lo millo de cochinillo Alquilo todo el hotel Fetty cash, de tanto contar dinero y en la mano medio rash Fast cash, dinero rápido, mujeres internacionales pidiendo latido Aún no muero, tengo un flow muy cabrón Ya mismo hacemos un concierto en Japón Y me duele socio que sí, sigo subiendo Ya mismo me voy de gira para Plutón Tengo mi respect, mi pilo y pago, tengo toda sed Y en el jet se disfruta mejor el aire Vivo mi vida sin estrés Juntos juntos, vienen Oye, esta noche iré a buscarte Ponte bonita como si es en persona No te comíbas, nada va a pasarte Tú sabes con la gente que yo ando, mamá, por favor. Un par de cositas, unos cuantos truquitos, esos que te gustan a ti. Ven, esta noche iré a buscarte, iré a buscarte. No te coibas, nada va a pasarte, nada va a pasarte más. En tu mente que voy a enseñarte, ven y te apuesto a que un saludo es amor. Bueno mi gente, estamos aquí de nuevo, 2013 Flow Factory en la casa, Arcángel la Maravilla, de nuevo, Sentimiento, Elegance y Maltad, Noviembre 19, todo el mundo pendiente al disco que va a explotar este año. Y estamos aquí con el elenco matador, nada más y nada menos que el pasando por Arcángel la Maravilla, ya tú sabes, el doctor, el cirujano con los cortes, tú sabes, para la gente que es, tenemos aquí al señor con All the Strings, Homie Rivera, estamos aquí, ya tú sabes, tenemos al hombre que nos mantiene todito todo el mundo, si me entiendes, sano y salvo, de la familia, y tenemos aquí al hombre que siempre está pendiente de todas las cositas y todos los detalles para que todo nos salga bien, de la familia, y que le puedo decir, Lonis Creación Divina, aquí también haciendo lo que tenemos que hacer. Y el Czar, Fabián Elia, está allá en el DJ, y Kiwi está allá haciendo sus cositas como tiene que hacer de sonidista, y nada, vinimos a hacer lo que siempre sabemos hacer, romper la tarima, siempre por encima, y tú sabes cómo es. Yes, otra vez. Gracias. 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 Gracias.